A esta historia la titularemos Cuento que no es cuento y dice así El pequeño Danny le pregunta a María si creen los monstruos A lo que la niña le responde que sí, que ha visto uno desde hace muchas noches Quien aparece en su cuarto siempre a la misma hora Aquel niño le dice que es bastante increíble Que el abuelito le ha contado que ha visto al diablo Que ha visto al charro negro Que ha visto duendes y ha visto incluso a la muerte Y el niño le pregunta bastante curioso ¿Cómo es aquel monstruo que ves? La niña de alguna manera sacó pues todo lo que tenía reprimido en su ser Empezó a llorar Y le dice que tiene apariencia humana Que realmente aquel monstruo parece una persona Y que peor aún que su madre lo llevó a vivir allí con ellas dos Pero señoras y señores presten atención De la manera en la que se desarrolla esta historia La niña le dice al pequeño Danny Que aquel monstruo le da un vaso con agua a su mamá Al cabo de unos minutos Su madre queda rendida en la cama Queda completamente dormida Sin escuchar sin prestar atención a lo que sucede a su alrededor Que luego de que esto sucede Aquel monstruo aparece en su habitación Cierra la puerta y le hace a la niña Lo que nadie debería hacerle a una pequeña El niño bastante sorprendido Sin entender todavía lo que le está tratando de decir la niña Le pregunta que dónde está ese monstruo La niña traga saliva Derrama lágrimas Y le dice Mi mami Me dice que ese monstruo va de regreso al mismísimo infierno El niño le dice Pero tu mamá cómo sabe eso ¿Por qué tu madre te dice eso? La niña le dice Que la misma mamá le dijo que lo mandó al infierno Luego de que anoche Entrara a la habitación y viese a ese monstruo encima de la niña Pues aquella noche Lo que había tomado no le hizo efecto Escuchó ruidos Y fue hacia la habitación de su hija Horrorizándose con dicha escena Y el niño bastante ingenuo Le pregunta a la niña Si realmente eso sucedió Si aquella historia es real Y la niña llorando le dijo Es mucho más real Que las historias y cuentos Que te relata tu abuelo Danny Los demonios más crueles Y que te pueden dañar la vida No vienen del subconsciente No vienen de temores No vienen de nada paranormal Son aquellos que incluso Pueden vivir en tu propia casa Y que lamentándolo mucho En varias ocasiones No te puedes proteger de ellos Pues cada vez que se cierra la puerta Se desata un infierno en la casa Amigos Si alguna vez una niña o niño Te habla acerca de estos monstruos No creas que se trata de su imaginación No creas que se trata de su imaginación Quizás tú Pueda ser el ángel Que la tome de las manos Y la saque de este infierno Sé que esta historia Trae una moraleja Y no hace falta decirla Yo que soy padre de esta historia Yo que soy padre de cuatro niñas Y de dos varones Te digo Ten mucho cuidado De quien metes en casa Pues no sabe Lo que realmente pueda pasar Quiero tu opinión Acerca de este tema Disfrazado de historia de terror ¿Qué crees? ¿Qué opinas? Quiero leerte en la caja de comentarios Si les gustó realmente Y quieren ayudarme Apóyenme compartiendo Para que este video Llega a muchísimas más personas Y puedan entender el daño Que les puedan estar haciendo Algunas niñas o niños El tipo de situaciones Que deben estar pasando algunos Por favor Ayúdalos Nos estaremos viendo En una próxima historia Pues aquella noche Lo que había tomado No le hizo efecto Les dejo este pequeño fragmento Al final del video Para darles una aclaratoria Yo grabo estos videos Precisamente a las dos y media Tres Tres y media de la madrugada Porque es la única hora En la que tengo realmente tiempo No sé si al hablar de estas historias Al contar estas leyendas Se atraen gran parte Energía mala Energía negativa Pero créanme que es bastante común Que se logren escuchar ruidos En la madrugada Justamente cuando estoy grabando Estas historias No sé si es porque Me concentro mucho en ellas O porque sí Realmente atrae malas energías Disculpen la intromisión Y dejarles esto al final del video Pero precisamente quería comentarles esto Déjenme sus opiniones Abajo en la caja de comentarios Y espero que les gusten Todo este tipo de historias Que les estoy trayendo Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!